Javi era un niño grande. Tenía ocho años y su pasatiempo favorito era jugar con sus juguetes en su habitación. Javi era un buen chico, pero a veces frustraba a su mamá porque no le gustaba la fruta. Prefería el chocolate. La mamá de Javi intentaba darle fruta todos los días, pero Javi no la quería y no la comería. Siempre discutían por la fruta. Javi era buen estudiante. Sacaba buenas notas y se portaba bien en clase, pero nunca comía fruta. Javi, tienes que comer fruta, le decía el maestro de educación física. Es que no me gusta. Respondía Javi. En casa, ya no sabían qué hacer con Javi. Él nunca comía fruta. Su hermana mayor, Ariana, sí comía fruta. A ella le encantaban los plátanos, piñas, fresas, manzanas, pero no le gustaba el chocolate. Su hermana siempre probaba a darle fruta a Javi, pero Javi nunca se la comía. ¡Prueba esta! ¡Es una fresa! ¡Te va a gustar! Le decía a su hermana. ¡Que no me gusta, Ariana! ¡Déjame en paz! Contestaba Javi enfadado. Ariana probaba cada día con una fruta diferente, pero Javi siempre se enfadaba. Un día, su mamá y su hermana caminaban hacia la escuela para buscar a Javi cuando tuvieron una idea. Ariana y su mamá no paraban de reírse, pero Javi no sabía por qué. Una vez en casa, Ariana y su mamá fueron rápidamente a la cocina. Sacaban la compra de las bolsas. Huevos, harina, azúcar, nata y un melocotón. Su hermana y su mamá empezaban a cocinar y Javi olía el perfume del melocotón desde su habitación. ¡Mmm! ¿Esto qué es? Preguntaba Javi. ¡Mmm! ¡Es un melocotón! Respondía su hermana. ¡Huele muy bien! Decía Javi. Pues, es solo para los que les gusta la fruta. Dijo su mamá. Cuando terminaron de cocinar la tarta, fueron a comer a la mesa. ¡Mmm! ¡Me gusta el melocotón! ¡Me gusta la fruta! Decía Javi, mientras comía casi toda la tarta. Los tres reían a la vez. Javi era un niño grande. Tenía ocho años. Y su pasatiempo favorito era jugar con sus juguetes en su habitación. Javi era un buen chico, pero a veces frustraba a su mamá porque no le gustaba la fruta. prefería el chocolate. La mamá de Javi intentaba darle fruta todos los días, pero Javi no la quería y no la comería. Siempre discutían por la fruta. ¡Mmm! Javi era buen estudiante. Sacaba buenas notas y se portaba bien en clase. Pero nunca comía fruta. Javi, tienes que comer fruta. Le decía el maestro de educación física. ¡Es que no me gusta! Respondía Javi. En casa, ya no sabían qué hacer con Javi. Él nunca comía fruta. Su hermana mayor, Arianna, sí comía fruta. A ella le encantaban los plátanos, piñas, fresas, manzanas, pero no le gustaba el chocolate. Su hermana siempre probaba a darle fruta a Javi, pero Javi nunca se la comía. ¡Prueba esta! ¡Es una fresa! ¡Te va a gustar! Le decía a su hermana. ¡Que no me gusta, Arianna! ¡Déjame en paz! Contestaba Javi enfadado. Arianna probaba cada día con una fruta diferente. Pero Javi siempre se enfadaba. Un día, su mamá y su hermana caminaban hacia la escuela para buscar a Javi cuando tuvieron una idea. Arianna y su mamá no paraban de reírse, pero Javi no sabía por qué. Una vez en casa, Arianna y su mamá fueron rápidamente a la cocina. Sacaban la compra de las bolsas, huevos, harina, azúcar, nata y un melocotón. Su hermana y su mamá empezaban a cocinar y Javi olía el perfume del melocotón desde su habitación. ¡Mmm! ¿Esto qué es? Preguntaba Javi. ¡Mmm! ¡Es un melocotón! Respondía su hermana. ¡Huele muy bien! Decía Javi. Pues, es solo para los que les gusta la fruta. Dijo su mamá. Cuando terminaron de cocinar la tarta, fueron a comer a la mesa. Me gusta el melocotón. Me gusta la fruta. Decía Javi, mientras comía casi toda la tarta. Los tres reían a la vez. ¡Ja, ja, ja! Javi era un niño grande. Tenía ocho años. Y su pasatiempo favorito era jugar con sus juguetes en su habitación. Javi era un buen chico, pero a veces frustraba a su mamá porque no le gustaba la fruta. prefería el chocolate. La mamá de Javi intentaba darle fruta todos los días, pero Javi no la quería y no la comería. Siempre discutían por la fruta. ¡Mmm! Javi era buen estudiante. Sacaba buenas notas y se portaba bien y se portaba bien en clase, pero nunca comía fruta. ¡Javi! Tienes que comer fruta. Le decía el maestro de educación física. ¡Es que no me gusta! Respondía Javi. En casa, ya no sabían qué hacer con Javi. Él nunca comía fruta. Su hermana mayor, Ariana, sí comía fruta. A ella le encantaban los plátanos, piñas, fresas, manzanas, pero no le gustaba el chocolate. Su hermana siempre probaba a darle fruta a Javi, pero Javi nunca se la comía. ¡Prueba esta! Es una fresa. Te va a gustar. Le decía a su hermana, ¡Que no me gusta, Ariana! ¡Déjame en paz! Contestaba Javi enfadado. Ariana probaba cada día con una fruta diferente, pero Javi siempre se enfadaba. Un día, su mamá y su hermana caminaban hacia la escuela para buscar a Javi cuando tuvieron una idea. Ariana y su mamá no paraban de reírse, pero Javi no sabía por qué. Una vez en casa, Ariana y su mamá fueron rápidamente a la cocina. Sacaban la compra de las bolsas, huevos, harina, azúcar, nata y un melocotón. Su hermana y su mamá empezaban a cocinar y Javi olía el perfume del melocotón desde su habitación. ¡Mmm! ¿Esto qué es? Preguntaba Javi. ¡Mmm! ¡Es un melocotón! Respondía su hermana. ¡Huele muy bien! Decía Javi. Pues, es solo para los que les gusta la fruta. Dijo su mamá. Cuando terminaron de cocinar la tarta, fueron a comer a la mesa. Me gusta el melocotón. Me gusta la fruta. Decía Javi, mientras comía casi toda la tarta. Los tres reían a la vez. Dragons accusa bahaca. ¿Qué ves? Los tres de la la emergency s